Yo le aprecio mucho a nuestro compañero reportero, Sergio García Garrido, me tome esta llamada, él es compañero reportero de Nogales. Sergio, gracias, muy buena tarde. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los auditorios. Bueno, este anuncio de la reapertura de la frontera de actividades no esenciales de México a los Estados Unidos, Sergio, ¿cómo has sentido tú que se ha recibido allá en la frontera de Nogales? Pero además se tiene desde luego el pulso de lo que está sucediendo en Nogales, Arizona, por ejemplo, donde el comercio organizado de ahí de los Estados Unidos está sufriendo por la falta de visitantes de compradores mexicanos, Sergio. Así es, la verdad que en esta crisis de pandemia, acelerada también con el tema este del cierre de la frontera para viajes no esenciales, la parte que perdió más es la parte estadounidense, al menos aquí en Sonora, en Nogales, Sonora, porque en Nogales, Arizona prácticamente se convirtió en un pueblo fantasma, la verdad que ya tenía muchos años yendo a menos, ya había enterrado negocios muy tradicionales de la otra frontera, de Nogales, Arizona, pero la pandemia y este cierre de fronteras le acabó de dar al traste, ¿no? Pero también el área de Nogales, Sonora, pues también se convirtió en tierra de oportunidades, ¿no? Florecieron algunos negocios y otros negocios tuvieron que cerrar. La verdad es que en Nogales, Sonora, no se resistió tanto este cierre temporal de la frontera. O sea, por ejemplo, floreció el tráfico, el cruce de mercancía para acá, no sé si cruzó de manera legal o ilegal, pero se abrieron negocios, pequeños negocios de mercancía estadounidense aquí en Nogales, Sonora. Tengo amigos en Hermosillo que se dedican a cruzar a Estados Unidos y llevar mercancía a sus familiares o quien sea que les pague, ¿verdad? Por realizar esos viajes. También, pues, las empresas, la industria y el empleo en ese sentido, pues no se afectó aquí, no valen mucho porque las grandes industrias pudieron mantener abierta la frontera para sus negocios, pues que son de importancia esencial para los dos países. Aguantaron, pues aguantaron la crisis a consecuencia de la pandemia, es decir, sobrevivieron al final de cuentas, sí. Sobrevivieron, invirtieron millones de pesos, no invirtieron cantidades pequeñas en las cuestiones sanitarias, ¿eh? La industria maquiladora tuvo que invertir millones y millones de pesos, tanto en sus empresas como para... Pues la verdad es que aquí en Nogales, no sé, en otros municipios, aquí en Nogales, la industria maquiladora, a través de INDEX, fue muy participativa con la ciudad de Nogales, ¿no? Participaron con las autoridades estatales, federales y municipales para ayudar a paliar la pandemia, tanto en lo económico, en los salarios de sus trabajadores, como en el tema de sanitizar la ciudad, sanitizar las escuelas, ayudar al personal médico de los hospitales. Yo creo que los médicos de Nogales, de Honora, están muy agradecidos con la industria maquiladora, porque les donaron aquellos famosos cubrebocas, KN95, que no había, cuando estaba madura el tema en ese sentido, la industria maquiladora dotó a los médicos, tanto de trajes, cubrebocas, hasta camillas, regalaron a algunos hospitales. A ver, ya que estoy platicando contigo, Sergio García Garrido, a ver, un tema. Cuando el presidente López Obrador asumió el cargo, anunció un apoyo extraordinario para las fronteras. Recuerdo perfectamente bien, entre otras cosas, que dijo que el precio de las gasolinas iba a equiparar al precio de los Estados Unidos, además de una disminución en el ISR, entre otras cosas, en un paquete especial para estimular la economía de las fronteras. ¿Qué evaluación le das tú a ese ofrecimiento del presidente de la República, casi tres años de haber asumido el cargo? Pues ha sido incompleto, ahora sí ha habido apoyo a la frontera. Tenemos, por ejemplo, que sí bajaron las gasolinas aquí, desde hace mucho tiempo, las gasolinas son más baratas que en Hermosillo. Llegó a estar a 11 pesos, fíjate, el litro de gasolina aquí. Poco a poco subió, ahorita está cerca de 17 pesos y hay otra más cara, ¿no? Pero en esa parte, que yo creo que es la parte más sensible para empresarios y particulares, estuvo bastante bien cumplido. Lamentablemente que la gasolina seguía por la oferta y la demanda, ¿no? Está un poco ya libre del precio. Y también el otro tema es el que comenta de los impuestos. Pues esa parte todavía no se ha cumplido, ¿no? No se ha concretado. El IVA y el sistema del ISR, los empresarios siguen pidiendo mejoras en ese sentido. Ahora, no sé qué tanto, o qué tanta animosidad haya de los nogalenses por recibir a gente de Hermosillo que consideran, pues solamente están de paso y pues no dejan, que no dejan absolutamente nada ahí a los nogalenses, que no ayudan, no aportan en nada económicamente a los nogalenses, pues la presencia de Hermosillenses o de gente de fuera que simplemente lo agarra como lugar de cruce para llegar a los Estados Unidos, Sergio. Pues sí, me creen que sí, ya se hicieron, en cuanto surgió esta noticia, se hicieron sentir los memes, ¿no?, en redes sociales. Sí. Incluso en lo personal me ha tocado. O sea, como diciendo, ahí vienen los bárbaros del norte, ¿no?, o los bárbaros del sur en este caso, porque cruzan los hermosillenses, oregoneses y huaymenses, que van a Estados Unidos y hacen largas filas durante días y días y parten en la ciudad en dos, ¿verdad?, causan mucha incomodidad al ciudadano fronterizo, al ciudadano de Nogales, y cero derrame económico, ¿no? Junta todos sus dineros, sus baños, que lo gastan en Estados Unidos y en los municipios por los que van pasando. Hasta acá con los frijoles traen, pues, para no comprar comida aquí en la frontera. O sea, definitivamente, todo eso incomoda mucho al ciudadano común. No compra ni un refresco el visitante que va del sur a los Estados Unidos al pasar por Nogales, total. No compra ni una flor, así es. Los municipios les dotan de servicios, a veces ponen sanitarios, eso cercana agua y están pendientes de lo que pasa, ¿no? Tenéis que dedicar muchos acentos de tránsito para lograr aplacar un poco el relajo que se arma en la ciudad cuando cruzan. A ir con los chinos, ¿no? Pero luego dicen que fueron al molde, sí. Bien. Sergio García, yo te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada y poneros momentáneamente en Nogales, ¿sí? Aquí a la gente, al resto de la población de Sonora, cuando menos, ¿sí? Un abrazo, pues, estamos al pendiente, ¿eh, maestro? Bien. Que te vaya muy bien, Sergio García Garrido. Compañero reportero, muchos años aquí en Primera Plana.